Hola amigos televidentes, yo soy Luz Marina Ayala y bienvenidos a su telerevista Un Mundo de Variedades, como siempre con temas de interés general. Hoy estamos acompañando a la Liga Cordobesa, a sus voluntarias que están con el grupo de apoyo psicosocial, aquellas personas que han sufrido cáncer de mama, esas sobrevivientes están con nosotros y para que vean ustedes que hablar de cáncer no es hablar de muerte, sino también hablar de alegría, de entusiasmo, de esperanza, de fe. Esta es una de las sobrevivientes que nos da una de las mejores experiencias. Está reciente, pero ustedes la pueden ver bailando, feliz, una persona que está superando su problema con mucha firmeza en lo que está haciendo. A ver Petrona, ¿cómo se dio cuenta usted que tenía cáncer de mama? ¿Cuál era la sintomatología? ¿Le dolía algo? ¿Sentía algún dolor? En fin, ¿cómo descubrió? Bueno, sentí, pues siempre yo me hice la mamografía, me dijeron que eran unos kíster. Bueno, y entonces me sentí la masita ahí, fui donde el médico y me mandaron a hacer los exámenes, sí, biopsis, pues me salió positiva. Y de una vez, enseguida, me mandaron a IMAC, y me hicieron el tratamiento, todo fue rápido, gracias a Dios. ¿Cuánto tiene de haberte operado? Un mes. ¿Cómo te sientes? Me siento super bien, con ánimos para seguir adelante. La vi tan entusiasmada en el encuentro del grupo de psicosocial de apoyo bailando, una mujer que acaba de operarse, de pronto uno podría pensar que está deprimida, que esto, que lo otro, no. Para nada, para nada, siempre con el ánimo de seguir adelante, y así le digo a todas mis compañeras que me han brindado apoyo en la Liga contra el Cáncer, que ha sido un grupo espectacular. Espectacular. Compartiendo con las señoras que hacen parte del grupo de apoyo de la Liga contra el Cáncer de Córdoba, hoy tenemos a doña María Lourdes Pinto Alarcón, ella es otra experiencia de vida que le cuenta su experiencia a todos los televidentes. ¿Cómo ha sido esa experiencia, María? Bueno, estuve, soy del grupo apoyo, soy una señora enferma, fui enferma con cáncer en los ovarios, ¿sí? ¿Qué? Nos ovarios, y caí cángulos en los brazos y en las piernas, y luchando ahí me fui para el hospital, y allá al hospital duré 20 días haciéndome, haciéndome examen de un médico al otro, y yo ahí estaba esperando de que me dieran el resultado. Y me hicieron una biolce. ¿Le salió positivo? Me salió positivo. ¿Hace cuánto? Hace seis años. ¿Y cómo se ha sentido? Bueno, muy bien, muy bien. ¿La viva bailando, abuela? Ay, sí, porque estoy emocionada. La vida no acaba cuando se le dice a uno que tiene un cáncer, sino que debe luchar. Debe luchar. Y gracias a Dios al Señor que me sanó y estoy luchando, trabajando y visitando la Liga contra el Cáncer. ¿Cómo me la han tratado en la Liga? Muy bien, muy bien. Me ayudan en lo que yo necesito y bailamos y brincamos. Seguimos dialogando en la sección de salud de la Liga Cordobesa contra el Cáncer con las coordinadoras, las voluntarias y con las señoras del grupo de apoyo. A ver, Estela Sapa es la coordinadora y voluntaria de la Liga que nos habla acerca de cómo se conformó este grupo de apoyo y cómo la Liga ayuda y apoya a estas señoras. Este grupo se conformó en el 98, viendo la necesidad de las personas que son diagnosticadas con cáncer y darle un apoyo y mejorar su calidad de vida después de este impacto que es para ellas, el saber que tienen cáncer. En el grupo lo que se trata de lograr es que ellas se sientan como una familia que todas compartan sus experiencias, vivan en cada momento que ellas, hay unas que inician y apoyan a las otras que van siendo diagnosticadas y se dan cuenta que eso no es solamente el problema que ellas están pasando, los que ya otras lo han pasado y han superado eso. Entonces es un ejemplo de vida para las demás personas. En este grupo nosotros tratamos de hacerles apoyo, terapias, danzoterapias, hacer cursos, todo lo que tengan que ver para que ellas pasen un momento de esparcimiento, aprendan y cumplan la función de ayudarse a sí mismas a elevar su autoestima, de producir dinero para ayudarse a comprar aquello que está por fuera del pojo, que no tienen cómo conseguirlo. Entonces esa es la idea principal. Allá se les da apoyo psicológico, se les escucha, como te dije, mensualmente tenemos una reunión a la cual asisten. Ellas mismas dicen que este es un momento para ellos importante que cada mes están pensando en ese momento porque es el rato que en su familia logran conseguir un espacio para venir. Esta es la celebración del Día de las Madres. Correcto. Este es un día muy especial para ellas y que nosotros como Liga queremos ayudarles a pasar un rato especial. Entonces esta actividad ha sido realizada por actividades que ellas han aprendido a hacer en la Liga, como pulseras, han vendido, han recogedor, han dado un dinero, la Liga ha aportado otro dinero y otras personas de buen corazón han donado y ha hecho efectivo que se haga este agasajo para ellas. Otra de las voluntarias de la Liga es la señora Luzanálida Rodríguez. Ella es una de las voluntarias que inició con este grupo de apoyo hace más de 18 años y aquí está para contarnos su experiencia como profesional, como mujer y como una persona que ha dedicado su vida social a estas personas que tanto lo han necesitado. Este grupo es un grupo que es muy pendiente de su salud, de todo su tratamiento, de cada recomendación que le hacemos en las charlas que se les dicta también con los profesionales que nos apoyan. Entonces siempre ellas han aprovechado todo lo que la Liga las ha ayudado. Otra de las profesionales que se unió a la Liga por su experiencia de vida y que hoy nos cuenta su propia experiencia y cómo ha sido ese apoyo en este equipo de trabajo que vemos de la Liga Cordobesa. Bueno, buenas tardes Luz Marina. La verdad es que para mí es un placer estar nuevamente contigo y contarte acerca de lo que es el grupo de apoyo. El grupo de apoyo se inició hace mucho rato, pero yo estoy con ellos hace 7 años. En esos 7 años mi experiencia ha sido más que todo en la parte psicológica porque es un grupo psicosocial. Entonces yo los apoyo a ellas en toda la parte psicológica como trabajadora social. La verdad es que es una experiencia maravillosa. Ahorita mismo contamos con unos padrinos fabulosos como por ejemplo este turbante que ustedes ven que estoy luciendo. Es un apoyo de un joven que se llama Álvaro. Él nos patrocina a todas estas mujeres sobrevivientes de cáncer que están pasando por esta experiencia, que recaen en esta enfermedad. Él nos apoya con unos turbantes. Y hoy yo estoy luciendo uno de estos hermosos turbantes. Entonces le damos desde aquí las gracias también a él por apoyarnos. Es una nueva experiencia que tenemos en la Liga, en el grupo de apoyo específicamente. También nosotros estamos contando con otras personas que desde afuera, que no quieren dar su nombre, que ayudaron a que se diera esta reunión hoy de Día de Madres. Esta es una experiencia fabulosa por la señora porque es un día como de esparcimiento, un día donde ellas se olvidan del problema que tienen. Porque esta enfermedad no es fácil de llevar. Pero si ellas encuentran a alguien que les alegre un rato, que les dé un rato de esparcimiento, que piensen en ellas como ser humano, como personas, como madres. Entonces realmente estamos ayudándolas muchísimo. Por eso gracias a todas esas personas que de una u otra forma hicieron posible que se diera hoy esta fiesta para ellas. También en la parte personal, para mí es enriquecedor realmente estar con ellas. O sea, como profesional en la parte psicológica, yo me siento satisfecha de poder estar dando un granito, o sea, de todo lo que yo aprendí. Y que con ellas realmente sigo aprendiendo porque no es fácil sobrellevar esta enfermedad. La verdad es que no es fácil. Entonces a nosotros, como seres humanos, les decimos a todos ustedes, por favor, intégrense a la Liga contra el Cáncer. Apóyennos. Apóyennos como lo hace Luz Marina, que siempre está con nosotros en estos momentos. Gracias de verdad, Luz Marina. Tú eres una persona que siempre nos está apoyando y que siempre está difundiendo todo lo que hacemos nosotros en la Liga. De verdad, hoy te damos las gracias por eso. Muy amable. Bueno, gracias a ustedes también porque me han tenido en cuenta para que yo pueda llevarle a todos los televidentes en nuestra sección de salud todo lo que acontece con relación a engrandecer el espíritu y la alegría de cada una de las personas que hoy viven esta experiencia y que es una experiencia que la podemos vivir cualquier persona. Así es, Xenia. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 de la salud. Llevamos salud y amor a la calidez de su hogar. Atendemos hospitalización domiciliaria, consulta médica general y especializada, servicio de enfermería 12 y hasta 24 horas acorde al criterio médico. Realizamos el control médico de pacientes crónicos sin ventilador. Saluda su hogar IPS. Nuestro portafolio de servicios es amplio para el beneficio de nuestros pacientes. Carrera 8, número 2221. Mujer, este mensaje es para ti. Ante la primera falta menstrual acude al centro de salud más cercano, La Candelaria, Villa Margarita, Camilo Torres, Canta Claro, Simón Bolívar, El Amparo y todos los centros de salud rurales. Inscríbete a tiempo, consulta médica y psicológica, odontología, laboratorio, ecografía, vacunación, curso de preparación para el embarazo, parto y puerperio. No tener carnet no impide tu atención. Mensaje de la Alcaldía de Monteriano. De ti depende prevenir el dengue y el chingunguña. Elimina los huevos limpiando tanques y albercas. Tápalos completamente. Bota o guarda bajo techo llantas viejas tarros y botellas. Cambia el agua de floreros o reemplazala por arena húmeda. La fumigación solo mata zancudos adultos, pero no elimina criaderos. Mensaje de la Alcaldía de Montería y la S. Camo Lamparo. Hola Andrea. El médico me confirmó que tengo precáncer. Un cáncer que se detecta a tiempo es curable, aún más un precáncer. Voy a hacer mi testamento y le regalo mis aretes. Exige tratamiento ya, tú tienes toda una vida por delante. Cáncer no es igual a muerte. Entonces te devuelve a mí mis aretes. Comisión Nacional de Televisión. Una ciudad es proactiva cuando innova y aprovecha la tecnología para progresar. Cuando es consciente y lo hace todo para cuidar el planeta. Una ciudad es proactiva cuando todos viven con confianza y tranquilidad. Una ciudad es proactiva cuando avanza y sigue adelante. Montería es una ciudad proactiva. Proactiva. Montería Peoria. Centro Oftalmológico del Sinú. La mejor alternativa para tu salud visual. Contamos con expertos en cirugía de catarata y demás especialidades oftalmológicas. Estamos ubicados en la calle 58 número 706, Barrio La Castellana, en la ciudad de Montería, Córdoba. Teléfonos 785-3661-30474-0696. Centro Oftalmológico del Sinú. Comprometidos con tu salud visual. ¿Por qué estudias en la Fundación Universitaria Luis Amigo Montería? Porque favorece la formación de un sujeto activo y gestor de su propio aprendizaje. Por el alto nivel académico de nuestros docentes. Por el alto reconocimiento académico y profesional de sus graduados. Por la variedad de oportunidades que le brinda a los estudiantes y graduados. Porque me ofrece una formación integral con valores y principios. Porque para la Fundación lo más importante es la realización del ser humano, el compromiso que sabemos cumplir. En la Central Hidroeléctrica URRA, generamos y comercializamos energía eléctrica, aportando firmeza y confiabilidad al sistema interconectado nacional. Integramos nuestras metas sociales, económicas y ambientales para satisfacer las necesidades de los grupos de interés con sentido de responsabilidad social y sostenibilidad. URRA. Generación Sostenible. Vamos a hablar con la enfermera jefe Laila Jiménez Gómez. Ella es la enfermera jefe y nos va a contar en qué consiste el programa que están llevando a cabo y precisamente en una jornada muy importante que tiene que ver con la prevención del cáncer uterino. Doña Laila, bienvenida para contarle a todos los televidentes. Gracias, Luz Marina. Muy buenas tardes. En el día de hoy estamos en una jornada muy especial, promoción y prevención en salud que les brinda la S. Vida Sinú, con el fin de prevenir a tiempo el cáncer cérvico uterino en todas las mujeres que tienen vida sexual reproductiva y más la población de nosotros que es a temprana edad, que inicia las relaciones sexuales a temprana edad. ¿Qué importancia tiene la citología y cuáles son esas enfermedades aparte del cáncer que podemos detectar a través de una citología? Es muy importante porque es una muestra sencilla que tenemos a disposición todos los días en los centros de salud de la S. Vida Sinú, en el cual la toma de la muestra es sencilla, es rápida, no es dolorosa. El resultado se entrega también personalmente a la usuaria y aquí vamos a detectar la presencia de células malignas desde un hongo hasta las células presentes, que son las que producen el cáncer en el cuello del útero, la presencia del virus del papinoma humano, que es el causante principal y número uno de la aparición del cáncer del cuello uterino en la mujer. A ver, enfermera jefe, una de las cosas importantes que tiene esto es sobre reclamar los resultados. Muchas señoras se hacen la citología y no reclaman los resultados creyendo que eso no tiene ninguna importancia. Así es, debemos concientizar a nuestros usuarios de que el resultado se debe reclamar, se le entrega personalmente, se le hace una asesoría directa y si nosotros vemos que en ese resultado aparece una anormalidad, inmediatamente estamos con el equipo, el resto de equipo multidisciplinario para continuar el proceso con la usuaria y ahí mismo hacerle nuevamente asesoría, la atención médica y el tratamiento oportuno para cualquier enfermedad o cualquier anormalidad o si en su defecto esta sale buena, entre comillas, pues también se le hace una asesoría. Esta jornada se ha dado durante toda la semana en todos los centros de salud de la S. Vida Sinú, pero aparte de esta fecha pueden venir las personas a también las señoras a hacerse sus citologías. Así es, todos los días tenemos a nuestro servicio para brindarle a toda la comunidad, a todos los usuarios que se benefician de los servicios de la S. Vida Sinú, todos los días, no solamente hoy es el día de la citología, para la toma de la citología vaginal, todos los días pueden acceder a nuestro servicio, todos los días se están haciendo tomas de 7 a 5 de la tarde. En cuanto a la promoción y prevención en salud reproductiva, hablemos un poco de qué tanta conciencia han tomado nuestros jóvenes para evitar embarazos a temprana edad. Bueno, es importantísimo, nosotros estamos dando educación, estamos haciendo énfasis en la población de jóvenes, sí, la población de adultos jóvenes, de que las relaciones sexuales deben ser responsables, el sexo debe ser seguro para prevenir cualquier ITS y los embarazos indeseados, los embarazos a temprana edad. Esa es la parte más importante en esto de la educación hacia los jóvenes y que se benefician en nuestros servicios de salud. Bueno, las vacunas para prevenir el papiloma humano, ¿también ustedes pueden ayudar en eso? Sí, ya le estamos aplicando a todos los jóvenes, a todas las niñas de 9 años, las niñas escolares desde los 9 años, su primera dosis de la vacuna del virus del papiloma humano. Son tres dosis, la segunda dosis sería a los seis meses de aplicada la primera dosis y la tercera dosis a los cinco años después de la segunda dosis. No tiene ningún efecto secundario, nuestra población es una población vacunada con seguridad, hasta el momento no se nos ha presentado ninguna dificultad. La experiencia que ustedes tienen en este centro de salud y en la S-Vida Sin 1, ¿los embarazos no deseados han disminuido en nuestra población joven? Bueno, sí han bajado significativamente los embarazos no deseados en la población de adolescentes, sobre todo porque nosotros estamos haciendo la educación en las jóvenes, que primero está su salud y su proyecto de vida a futuro, antes de un sexo irresponsable. Hola, yo soy Luz Marina Ayala y bienvenidos a su telerevista Un Mundo de Variedades, como siempre con temas de interés general. Hoy nos acompaña el doctor Edgardo de Santis Caballero, un hombre muy reconocido, ya no tenemos que hacer perfil, nos ha acompañado en otras ocasiones aquí en nuestra sección jurídica, en donde hemos hablado del consultorio jurídico de la Universidad Católica Luis Amigó, y precisamente vamos a seguir ampliando el conocimiento sobre estos temas que tienen que ver con la comunidad, porque este consultorio, ¿por qué nace? Doctor Edgardo, bienvenido. Muy placentero estar nuevamente en esta telerevista y con los teleoyentes, y los que nos observan en el departamento y en toda la región. Doctor Edgardo, hablando del reglamento que ya hoy existe en el consultorio jurídico de la Universidad Católica Luis Amigó, bueno, ya empezaron ustedes a prestar los servicios a la comunidad, ¿en qué consisten esos servicios? Sí, Luz Marina, nosotros obtuvimos resolución para la creación del consultorio jurídico en septiembre del año 2016. Resolución es pedida por el Consejo Superior de la Judicatura. Eso nos posibilitó para ofrecer los servicios de consultorio jurídico a toda la comunidad, especial y esencialmente a aquellas personas de escasos recursos económicos. Es decir, a los más pobres. Eso de los más pobres bajo una concepción equivocada de la norma, porque el servicio no es para sencillamente los que económicamente no tienen capacidad. Hay quienes desde otro punto de vista necesitan de la orientación de nuestros asesores y estudiantes en el consultorio jurídico. A ver, doctor, ¿qué tipo de conciliaciones o cuáles son las problemáticas que frecuentemente se presentan aquí en el consultorio jurídico que trae la comunidad? Bueno, el consultorio jurídico tiene un órgano también a nivel interno que es el Centro de Conciliación. Para este 27 de febrero, según resolución número 0146 del Ministerio de Justicia y del Derecho, nos fue concedida la autorización para que comenzara a funcionar nuestro Centro de Conciliación dentro del consultorio jurídico. Esta es una especie de apéndice, pero con una especialización muy importante para nosotros, que es simplemente el que las personas de común acuerdo se puedan, dialogando, establecer puntos de vista que los unan y no que los desunan, diferente al consultorio jurídico que son casos específicos de presentación o de contestación de demandas ante los despachos judiciales. Este tipo de conciliaciones que nos están autorizando son las famosas conciliaciones extrajudiciales, es decir, un requisito que hay que llenar en algunos aspectos antes de presentar una demanda. ¿Quiénes asesoran estos procesos? Nosotros tenemos un cuerpo especializado para consultorio jurídico y para Centro de Conciliación. Regularmente los mismos asesores en las diferentes áreas, áreas de Derecho Civil, de Civil Familia, de Público, de Privado y de Comercial, son los mismos docentes que dictan las respectivas materias en el programa de Derecho y los que están asesorando a los estudiantes. Además, habría que mencionar también que es muy importante para nosotros el acompañamiento del Departamento de Psicología de la Universidad Católica Luis Amigo en el Centro de Conciliación y en el consultorio jurídico que se han convertido, se convierten en un apoyo fundamental para resolver muchos de los conflictos que se presentan porque a veces no son conflictos de tipo jurídico, son conflictos de tipo familiar, social. Aquí la gente llega a veces es a ser escuchada simplemente a eso. A eso queremos apuntarle también porque es el tipo de estudiante que nos interesa preparar y nuestros docentes lo están en esas materias. ¿Y cuál sería el perfil para esos nuevos profesionales del Derecho de la Universidad Católica Luis Amigo? Mire, queremos precisar sobre eso porque la Universidad Católica Luis Amigo le está dando un vuelco a nivel nacional e internacional al perfil de los abogados. Nosotros pedimos un abogado menos litigioso, menos conflictivo en la transhumancia de los procesos judiciales de contestaciones y presentación de demandas. Queremos un abogado que llegue más a la parte humana, que llegue realmente al ser humano y eso se consigue, entre otras cosas, a través de los procesos de diálogo y de conciliación en los que estamos empeñados desde hace mucho rato, desde la creación del programa y ahora con mayor énfasis y mayor razón en esta etapa que se avecina del post-conflicto. Doctor Edgardo, ¿este consultorio jurídico solamente es para los estudiantes de la Universidad Católica Luis Amigo o pueden venir estudiantes de Derecho de otras universidades? Bueno, valga la pena aclarar que los consultorios jurídicos son determinados a través de normas jurídicas y nos obligan a las universidades, entre comillas, a la creación de ellos y los mismos centros de conciliación. Se convierten así en una parte y una fase importante de la proyección social de la universidad. Lógicamente, la Universidad Católica Luis Amigo son sus estudiantes en el programa de Derecho y este es el laboratorio de la práctica de los estudiantes. Es decir, antes estábamos diciendo y ahora vamos a terminar haciendo. Vamos a ver qué tanto aprendieron nuestros estudiantes, qué tanto asimilaron y en ese decurso de estos cuatro últimos semestres, corregir lo que se tenga que corregir. Fíjate que para eso nuestro reglamento es supremamente generoso y amplio. No únicamente nuestros estudiantes pueden prestar sus servicios de práctica en el consultorio jurídico. A través de Reducor vamos a intentar que se puedan vincular estudiantes de los últimos cuatro semestres de los otros programas de Derecho que hay en las diferentes universidades en la región y fuera de la región inclusive. Para eso también nos vamos a apoyar en esta práctica en la sala de audiencias que recién fue creada y organizada por la universidad donde los estudiantes realizan sus prácticas en el sistema de oralidad. Bueno, ya me enamoré de esta carrera de Derecho aquí en la universidad y cuando inicia, digamos, el próximo semestre, las inscripciones, ¿cómo llegar a esta Universidad Católica, Luis Amigo, para vincularse como estudiante? Hay que llegar. Es necesario que lleguen porque lo que estamos ofreciendo es muy particular. Además de que en la parte del programa para la presencialidad, porque es un programa presencial, nosotros estamos ofreciendo las tres diferentes alternativas que podemos ofrecer en este momento y que consideramos que son absolutamente necesarias, que es una jornada diurna, una jornada nocturna y la jornada de los fines de semana. Doctor Edgardo de Santis, muchísimas gracias por sus orientaciones aquí en el programa Un Mundo de Variedades para toda la comunidad. Bueno, y a propósito, ¿dónde está ubicado el consultorio jurídico de la Universidad Católica, Luis Amigo? Eso es una parte del gran orgullo que tenemos actualmente porque, sin temor a ser presuntuosos, hemos querido tener la mejor sede física que se pueda dar en la región y de verdad que es necesario que se sientan cómodos no solamente los usuarios, sino nuestros estudiantes y los estudiantes de otros programas de derecho. Esta sede del consultorio jurídico y centro de conciliación la tenemos ubicada al lado de las instalaciones naturales de la Universidad Católica, Luis Amigo, Regional Montería, en la 64 108, contigo aquí precisamente al lado de la Universidad Católica, Luis Amigo y Colegio de la Sagrada Familia. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.